Buenas noches, gracias. Inauguramos dentro de este largo camino que es el Festival de Cine, que también lo habíamos iniciado acompañándolo a Hugo, ahora con la Fundación, promocionando probablemente a más grande exponente también, que lo conocemos como gran exponente de la literatura nacional, a don Augusto Rueda Bastos, uno de los grandes exponentes del cine latinoamericano, como creador de guiones, como guionista, está considerada la parte de sus películas como de los mejores guiones que se han hecho en la Argentina, y como profesor que formó muchos cineastas en la Universidad de La Rata. Ahí lo estamos viendo, sí. Bueno, la idea es que muchos grandes escritores paraguayos surgieron siguiendo la senda abierta por don Augusto, y esperamos también que muchos cineastas sigan la senda que la reó como guionista. Y esta es la intención de este concurso, que ideamos juntos, esa otra profesión de roa, cinero, una palabra que Hugo suele usar con mucha gracia y que me gusta mucho. El roa cinero, esperemos que ahora también camino para muchos guionistas paraguayos. Esa es la intención y, bueno, estamos muy contentos. Se presentaron muchos guiones, hemos tenido una selección bárbara, no solamente de acá de Paraguay, también de algunos de países cercanos. O sea, que pensamos que esta es la primera edición, que en las próximas va a ser realmente más impactante. Y hemos tenido un jurado internacional anónimo, es decir, desconocido, en el sentido de que nadie sabía quiénes eran los miembros del jurado, de forma a precautelar la garantía de que el resultado sea realmente absolutamente neutral y se elija a los mejores. Y eso es todo. Vamos a presentar a los ganadores y vamos a entregarles un premio. Así es, gracias Tony. Entonces llamo a los presentes del jurado internacional de Acompa, representación de Paraguay, la cineasta paraguay de Acompa, y el guionista argentino Robert Salomone. El otro integrante del jurado internacional, Gabriel Pastores, ya se tuvo que marchar ayer, el exproductor cinematográfico. Así que tuvimos tres oficios representados en nuestro jurado. Así que le damos la palabra y le damos la conversación de España. Muchas gracias por la participación. Vamos a empezar por la mención. Hay una mención honorífica que es al proyecto FORA. Luis Armando Jiménez Colón. Gracias. Gracias. Bueno, el premio Solución es para la testida así, de Eliana María González. El segundo premio es para el Supremo Manuscrito, Javier Viveres. Y falta todavía el primer premio, que fue para... Soñé por mi hijo. Bruno Almada. Bueno, entonces, ¿puede ser el momento de comentar alguna cosa? Sí. Dos cosas. Primero, la selección realmente fue muy interesante, porque los guiones estaban muy bien, en su gran mayoría. Y por eso tuvimos que dar una mención especial, porque nos parecía que había un cuarto guión que no entraba en competencia, pero que se lo merecía, porque estaba en igualdad de producciones con los demás. Y una cosita más que se le va a decir mi compañera ahora, para los ganadores. Y no, que tenían una... Eran interesantes, o sea, atrapaban, o sea, la diferencia de los 20 guiones que leímos, y nos parecía que también eran realizables, o sea, que todos tienen un potencial de que puedan llegar a la pantalla, y eso nos parecía también un punto a favor, muy interesante, ¿verdad? O sea, de que, bueno, ojalá que sea así, y que el cine para Bayón venga, que se sigan escribiendo, o sea, que sigamos, o sea, practicando el escribir y el hacer. Y una última cosita, como un plus, es que a los cuatro guionistas están invitados mañana, que arreglen con la gente de la organización, para que tengan una devolución de parte nuestra, con respecto a los guiones. ¿Sí? En forma individual. En forma individual, sí. No es una contribución para muchísimas gracias. Gracias. Yo quería explicar que fueron 28 guiones que llegaron. Desgraciadamente tuvimos que seleccionar 8 que no cumplían los requisitos, y quedaron 20, que es una buena cantidad para hacer la primera vez. Pero lo que más me alegra es lo que acaban de decir, que todos eran tan buenos y tan realizables, que para esta primera experiencia, el cortometraje, que nos estamos acostumbrados. Y también quería decir que esta alianza que hacemos con la Fundación Cinemateca, con la Fundación Roa Bato, había comenzado hace muchos años, ya comenzaste tú con Roa, con Roa, y aquí está también Víctor Racinto Flecha, que es nuestro vice. Bueno, es una que nosotras podrán participar contigo en este festival y entretenerlo un poquito más todavía, ¿no? Y además, la Fundación tiene como un motivo, pues, de seguir los pasos que él inició, que es fomentar, sobre todo en los jóvenes, el deseo de aprender, de leer, de escribir y de expresarse de cualquiera de las formas. Él construyó imágenes con sus palabras y, bueno, ahora ellos están construyendo imágenes. Gracias.